Gracias por su fiel sintonía. En el segmento de belleza les hablé al inicio. Estaremos conversando con Juan Brenes, propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. También traemos a dos estilistas que son estudiantes de la academia y a dos bellas modelos en este bloque, porque en el otro bloque vamos a ver a otra modelo y a otra estudiante. Estaremos hablando el día de hoy sobre tendencias de cabello rubio para que usted pueda ver estos colores tan bonitos y así mismo cómo le puede quedar dependiendo de su tonalidad de piel. Amigo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este segmento. Gracias, Margin. Siempre feliz de llegar hasta sus hogares. Me encanta. Como le digo, todos los jueves estoy emocionado porque viene el segmento en Compartiendo con Voz. Quiero agradecer a todas esas fieles televidentes, ¿verdad? Que nos escriben y nos dicen que qué bonito y me están haciendo ya propuestas de qué es lo que quieren, qué información quieren ver acá. Y pues aquí vamos a estar para ustedes. Gracias, Margin, por siempre invitarnos. Amigos, antes que presentemos a las estilistas y a las bellas modelos, me gustaría siempre preguntarte cómo están trabajando en el salón, en este contexto. Ya hemos compartido algunas medidas, pero ¿están tomando estas medidas y otras? Así es, Margin. Hoy más que nunca estoy tratando de tomar medidas tanto dentro del centro artístico, ¿verdad? De Juan Brené Salón como de todo mi equipo. He notado, ¿verdad? A nivel social de que la gente se está poniendo un poquito más fresca, están saliendo mucho más, pero este es el momento donde invito a todos los nicaragüenses de que nos cuidemos más, nos protejamos más, porque es donde podemos estar más vulnerables. Excelente. Y por eso ustedes van a ver a continuación a las dos estilistas, Carla y Fernanda, y a las dos bellas modelos que andan con cubrebocas. Pero estamos trabajando de esta manera por prevención. Queremos que tantos ellos como usted y todos nosotros estemos bien. Juancito, ahora sí me gustaría que hablemos sobre esas tendencias de cabello rubio. En esta temporada hemos visto a muchísimas mujeres que optan por este tono. Me gustaría que hablemos un poco de las tonalidades de piel también. Muchas podemos decir, es que no me favorece porque me veo como soy, tengo piel más como color canela y no me veo bien. Pero, ¿qué tal está esto? Por ejemplo, ¿ustedes qué recomiendan en el salón cuando alguien le pregunta o le dice, me quiero poner, quiero un color de cabello rubio? Bueno, estoy feliz por dos cosas, ¿verdad? Uno, porque realmente a quienes traigo en esta ocasión no son estilistas de la peluquería, sino son alumnos de nuestra escuela, de nuestro instituto de alta peluquería. Y eso me llena mucho de felicidad porque son trabajos realizados por ella, son personas completamente talentosas, son nuevos colegas, nuevos artistas que vienen a competir en el mercado o la industria de la peluquería, Margin. Y eso me llena de felicidad, darle las herramientas a mujeres, a hombres empoderados que quieran crecer, que quieran realizar su propio proyecto, su propio negocio y qué mejor que hacerlo en esta industria que es espectacular. Hoy nuestra propuesta, ¿verdad? Es de tonos rubios, los rubios no pasan de moda nunca, Margin, y lo hemos acompañado, tonos rubios en diferentes tonalidades con diferentes tipos de corte. Le iba para que nos cuente un poco el trabajo que realizó con esta modelo y también qué tal se siente en el salón. Bienvenida, Carla. Muy buenos días, pues como una alumna estoy súper satisfecha, ya que dentro de la academia a los alumnos estamos súper satisfechos con las enseñanzas, ya que dentro del módulo de colorimetría hemos visto lo que es extraer el color negro, hemos hecho colores naranja, rojo, iluminaciones, diferentes diseños de iluminaciones, balayage, agradecida con Yamilet de Espinosa, que es nuestra maestra en colorimetría. Esta vez, pues, a mi modelo yo le hice un diseño de iluminaciones en su base natural. Y pueden observar el corte, ¿cómo se llama? Le hizo un corte bot asimétrico. Ok. Increíble, ¿verdad? Cómo ellas pueden trabajar. Si vos ves, en este caso el corte lo trabajó en la gama de los bot, pero es asimétrico, algo muy de vanguardia y juvenil. El lateral izquierdo es mucho más corto, el lateral derecho mucho más largo y eso le da como algo único, o sea, te convertís en una persona con un estilo propio y único dentro de un grupo de gente. Quisiera preguntarle a Carla cuál es el beneficio, la ventaja que se tiene cuando no tocas la base. Ok, este, muchas clientas desean un cambio de glute, pero no quieren cambiar su base. Quieren su base natural. La ventaja en las bases naturales es que obtenemos rápidamente lo que la clienta desea, lo que nuestra clienta nos pide. Y en una base natural es más fácil obtener el tono que la clienta desea. Qué buen trabajo, felicidades. Ahora le voy a ceder la palabra a Fernanda Blanco, que también hizo un bonito trabajo en esta modelo. Así que ustedes van a conocer todo lo que ella realizó. Bienvenida, Fernanda. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Como ha dicho ella, mi nombre es Fernanda Blanco, alumna de la Academia Juan Brenes. Como ha dicho mi querida compañera, en el instituto nos ha enseñado distintas técnicas. La mañana del día de hoy les quiero presentar a mi hermosa modelo, a la cual le hemos hecho en el área de contornos, en el área de laterales, en el área frontal, unas baby lights. En el área superior le hemos hecho unas iluminaciones universales con el objetivo de iluminar su rostro. Como dijo mi querido profesor, recordemos que el rubio nunca pasa de moda. Y también les quiero comentar que le hice un corte bob largo para hacerla ver más moderna. Bellísima, me gusta muchísimo. Quiero hacerte otra pregunta. A ver, para quienes tenemos poco cabello, la hebre es fina. ¿Este corte nos favorece o cómo podemos hacer para que se vea ese volumen? Bueno, en realidad, los cortes, eso va a depender la técnica y eso lo recibimos en clases de corte. Yo soy el profesor de corte y les enseño a trabajar con las texturas y para eso realizamos diferentes técnicas, como por ejemplo, pointing para crear volumen. Utilizamos también, por ejemplo, en este caso las iluminaciones crean volumen. Entonces mucha gente dice, yo tengo el cabello fino, no me puedo hacer iluminaciones. Pero es lo contrario, porque al quedar esa hebra un poco decolorada, más bien queda más durita y te crea y te da la apariencia de mucho más volumen. Entonces, dentro de Juan Brenes Salón, Instituto de Altapeluquería, todos los profesionales y en este caso ahora los alumnos, estamos preparados. Y si no estamos, los preparamos para que realmente respondan al tipo de cabello, a la textura de cabello y al test de piel, que es muy importante. Ojo, no por ser morenita, no por ser amarillita, no por ser blanca, no podés dejar de usar un color. Lo que pasa es que tenés que asesorarte con un profesional, con un experto que te va a decir, este es el tono que va con vos. Excelente amigo, y con estas bellas modelos vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos hablando sobre tendencias de cabello rubio. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos en el segmento de belleza que lo hacemos con mucho cariño para todas ustedes. Nos acompaña Juan Brenes y también tenemos a Bellas Modelos, a estudiantes y a un estilista que es excelente en el salón, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Y también Juan, estábamos hablando, Juan, antes de la pausa comercial o más bien nos estaban demostrando el trabajo que realizan las alumnas en la academia. Y veíamos estos ejemplos sobre cómo podemos usar nosotros el corte y las tonalidades. Vamos a conocer otra a otra modelo y qué bonito el trabajo que ustedes realizan. Nos felicito y sobre todo sé que se lucen cuando vienen el segmento de belleza. Así es, Margin. La parte que también me encanta es que estamos acompañados por un gran equipo profesional. Mis profesores que están encargados de educar a cada uno de los alumnos son personas totalmente certificadas. Muchos de ellos han sido egresados de mi misma escuela y entonces vamos transmitiendo y dejando ese legado bien bonito en lo que es el ramo de la belleza. Yo invito a la mujer nicaragüense de que se llene de valor, de energía. Necesitamos vernos bien, sentirnos bien. Y en esta propuesta que estamos haciendo, que es toda esta semana y la semana que viene, tenemos grandes descuentos para que puedan lucir perfectamente esos cortes box modernos. Hay que atreverse, mujer nicaragüense. Y sobre todo trabajar lo que es la gama de colorimetría. Y prueben, no hay que quedarse con miedo, estos rubios de tendencia. Y les voy a comentar algo. Si usted llega al salón y le dice a Juan, te vi en Compartiendo con vos, Juan le va a realizar un buen descuento, ¿verdad, amigo? Así es, siempre le digo, tienen el 20% de descuento. Sí dicen de que nos miraron en Compartiendo con vos y pues realmente están llegando muchas clientas a atenderse. También, Margin, te quiero mencionar de que, como decíamos al inicio, la seguridad para nuestras clientas, para nosotros es una responsabilidad, ¿verdad? La higienización, esterilización de los instrumentos, la entrada, el equipo y también todo lo que es el salón entero. Ahora sí vamos a conocer el trabajo que se realizó en nuestra bella modelo, que no la reconocía, pero ya vi que es Claudia. Claudia, igual bienvenida. Me gustaría que nos describas, Juan, el trabajo que se realizó en Claudia. ¿Cómo se llama igual? Bueno, sí, el corte que anda ella y la tonalidad también, que es rubio. Pero me gustaría que nos puedas contar un poco más sobre esto. Así es, en esta propuesta, Margin, estamos hablando porque muchas veces dicen, claro, hacer rubia y cabello corto es fácil. Pero si vos podés notar, ella tiene cabello largo, muy sano y también estamos trabajando, ¿verdad?, con la área de colorimetría. Ella tiene un balayage, ¿verdad?, trabajado en la parte frontal con mucha iluminación porque su piel es bastante morenita, estilo bronceada de su piel. Entonces necesitamos iluminarla, pero al mismo tiempo no hacerla que se mire amarilla. Entonces trabajamos de una forma muy linda que tengo que agradecer a Anthony Lumbi, que es un alumno egresado de mi escuela y quien hizo este trabajo, ¿verdad? Porque también necesitamos la propuesta de nuestro egresado, ¿verdad?, y de nuestro equipo de trabajo. En el caso de las ondas al agua, las está realizando JC, ¿verdad?, y está trabajando algo que se lleva muy de tendencia. Lo que es el balayage, lo que son estos tonos de color más ondas al agua, se ve muy, muy moderno y se ve suave, jovial, no te ves exagerada. Y logramos esta armonía, tanto del color como el estilo que sea suave. Amigo, ¿el cabello de ella es natural? ¿Anda extensiones? No, es natural, sí. Cuanto a largo y al espesor es completamente natural. Sin embargo, sí, su color es bastante oscuro. Entonces movimos un poco lo que es la altura de la base y trabajamos con un rubio mediano con pigmentación ceniza. Y luego hicimos lo que eran las iluminaciones que fueron solo en la parte frontal para no dañar el cabello de ella. Y para quienes usan extensiones y quieren aplicarse este tono, igual las pueden, las extensiones, las pueden tener esa tonalidad. ¿Hay opciones para esto, amigo? Sí, lo importante es el diagnóstico y saber qué es lo que quiere nuestra clienta, ¿verdad? Una vez que sabemos qué es lo que quiere nuestra clienta, le hacemos el diseño en su cabello natural. Pero obviamente, como somos un equipo profesional, sabemos cómo comprar la extensión, cómo hacerle las iluminaciones a la extensión. Y de hecho, poder lograr el degradé desde el crecimiento hasta medio y llegar a esta punta con un rubio muy destacado y muy moderno de tendencia. Hay muchas opciones para lucir mucho más guapa de lo que ya somos. Así que Juan Brenes y todo su equipo están siempre dispuestos para atenderlas a ustedes. Simplemente van a llamar a los números que van a aparecer en pantalla y también la dirección que me gustaría, Juan, que la puedes dar en este momento. Así es, Margin. Estamos ubicados en Colonia Los Robles, del edificio Plaza del Sol, 2 al sur, 3 arriba, 1 al lago. Nuestro número de teléfono es el 2252-4566. Pero también nos pueden inscribir en la página, ¿verdad? O buscarnos en todas nuestras redes sociales como Juan Brenes Talón e Instituto de Alta Peluquería. Excelente, me gusta. Amigo, y antes de irnos a la pausa comercial, otra preguntita. ¿Con este tono rubio se ve como un poquito más de volumen en el cabello? Así es. Se ve, aparte de lograr ese volumen, también logramos la iluminación en el rostro, mejorar lo que es la test de piel. Ahí es donde decidimos, ¿qué es lo que quiero ver en mi modelo o en mi cliente? La quiero ver más bronceadita, la quiero ver más clara, más blanquita. Y eso, pues, tenemos la capacidad de lograr ese efecto en nuestras clientas. Ahora, Margin, no solo en este caso, ¿verdad? Las propuestas son rubios, pero la gama de colores es intensa. Podemos trabajar lo último que está en tendencia también, que son los colores cobre. Y se puede trabajar en todas las modalidades, desde balas, hombre o tradicional, las iluminaciones tradicionales o universales. Me gusta muchísimo. Hay que arriesgarse. Usted tira el tono que más le guste, pero lo importante es que usted se sienta muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Marcia, regresamos hablando sobre tendencias de cabello rubio. Ya volvemos.